En este caso, tenemos a un chico, clase 98, 98, sí, que está jugando en el Real Madrid de España, por supuesto. Es un jugador de cadete de San Martín, sí, con 11 años, con 11 años, está jugando en el Real Madrid. Y tengo toda la banda de sus amigos que están acá en el Estudio Mayor de Feminolvidable, ¿eh? Y vamos a hablar, vamos a hablar con él, y ya lo tenemos al aire, ¿verdad? Hola, Francisco, ¿cómo te va? Bien, acá andamos, ¿eh? Hola, acá andamos. Hola, Franchu, fue un placer, ¿cómo te va, hijo, bien? Bien, acá andamos. Bueno, ¿sabés que acá tengo el Estudio hasta las manos de tus compañeros? Nunca voy a decir tus ex compañeros, porque yo sé que vos los considerás a la distancia a tus compañeros de toda la vida, ¿verdad? Compañero y amigo, las dos cosas. Y amigo, vamos todavía, Franchu, bueno. Sí, ¿cómo estás vos? Bien, estoy acá tranquilo. Tranquilo, eso me gusta. Bueno, estás con mami, papi y tu hermano que hace un año y pico que está en España también en el Real jugando. Sí, está también jugando. Bueno, clase 94, ya es grande, ya casi, ya tendría que estar jugando con Cristiano Rolaldo, con Gago, qué sé yo. Pero vos sos muy chiquito, no, clase 98, tenés 11 años, ¿ya cumpliste? Sí, hoy ya cumplí. ¿En qué mes cumpliste? En mayo. ¿En mayo? ¿Sos de Tauro como el pelu? Sí. Qué grande, mire que somos los mejores los de Tauro. Acá dice Tomás Bordal, flaco alto, este rubio, no sé, rubio natural o no sé. Dice que él también es de Tauro, ¿puede ser? No, no sé. Tomás Bordal, ¿eh? Bueno, vamos a hablar con él. Una final, Real Barcelona y una final el mismo día. Cadete de San Martín y la 98 de River. ¿Qué partido elegís? Contra el Barça. Ah, entonces me parece que ya, bueno, me la careteaste. Mirá, están acá, dice que juega de 9, Tomás Bordal, ¿lo conocés? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, Fausto Santini. Bueno, Gastón Caputo, defensor, que juega de 4, ¿lo tenés? Sí. Bueno, Tomás Jurio, no Jurio, Jurio, que juega de 10. Sí, yo lo conozco. Lo conocés, lo conocés todo en definitiva. Matías Castillo, volante, el amigo que vive en Batán. Un jugador bárbaro, Matías Castillo, ¿no? ¿Cómo lo definís a Matías? ¿Qué? ¿Cómo lo definirías a Matías Castillo? Un exquisito del fútbol, ¿no? Llega la pelota y juega en los pies, perfecto. Un 10 le pondría. Muy bien, lo dijiste vos, ¿eh? A mí me gusta cómo juegan. Me gusta cómo juegan todos. Y tenemos a Facundo Gambina, que termina con A. El arquero, en la valla, con el número 1. Número 1 o 12, no sé, porque tiene dos buenos arqueros cadetes, ¿no? En clase 98. Sí, Brian y Focu. Brian no vino, no sé, qué sé yo, sigue de vacaciones. Bueno, vamos en este orden a ver con quién querés hablar primero. Y se van pasando el auricular. ¿Con quién querés hablar? Yo, con el primer vejito, con Tommy. Con Tommy, Tomás Bordá delantero y últimamente te enseñó a Capita. Ahí lo tenés, dale, hablá con él. Hola, ¿cómo andás, Fran? Bien, ¿y vos? Bien. Bien, ¿cómo andás? ¿Qué hacía ahí en la radio? Nada. ¿Estás escuchando? Sí. No, vale, que gracias por venirme a ver. ¿Cómo andás allá vos? ¿Y qué va, y vos cómo andás con el fútbol? Bien, bien. Metiendo muchos goles, me parece, ¿no? Y... no sé. Ahora no tanto. No sé, tenés metido muchos goles, flaco. No tanto como en... Como en el torneo de los Super 8. Sí, en el Super 8. No importa, vos metes goles y te voy bien, así. Che, Francho, ¿sabés que le dije a Tommy que este año, a fin de año, una gilada que le dije, me tiene que hacer 40 goles de acá a fin de año, sumando todos los campeonatos. Campeonato de Liga, ahora viene un campeonato de cancha de once, porque ya empiezan a jugar de once. ¿A vos te parece que Tommy puede hacer 40 goles de acá a Navidad? ¿Vos qué decís? Sí, más, me parece. Más todavía, ¿viste? Me quedé corto, que no sé, le dije. Dale, seguí hablando con tu amigo, dale. Pero alguien pasó, salieron campeones, ¿no? Sí, acá andamos de campeones y dos torneos de los cuatro que tuvimos. Ah. ¿Con quién jugaron al final? Con el... Con el Valencia. Y en el otro torneo, me parece que con el Valencia también, o con el Atlético. Sí. ¿Está bueno Madrid? Buenísimo. Te paso con Fausto, ¿y con quién más? A ver. Sí, más. Dale, te paso con Fausto primero. Dale. Hola, Franchu, ¿todo bien? Bien, ¿cómo andás? Bien, bien, acá. ¿Y qué tal? ¿Tratando bien la gripe? Sí, es feo, pero se puede vivir con esta gripe fea, sí. Sí. ¿Me contaron, Che, que hiciste dos goles, dos goles de cabeza? Sí, por suerte estoy cabeceando mejor y ya tengo dos goles. Más te vale así meter los goles cuando subí a los cornos. Antes lo hacía en contra, ahora lo está haciendo en el arco de enfrente, ¿viste? Por lo menos, venimos mejorando, Franchu, acá con... Venimos mejorando el Fausto. No, vale. ¿Vos, Franchu, allá seguís de cinco? No, sí, me pasaron de ocho, porque en realidad, como yo normalmente juego de ocho, pero el cinco es el capitán, no sé lo que juega. Ah, ¿juega bien? Uf, no sé, el doble que yo, más o menos, el triple. Bueno, es otra cosa el fútbol de allá con este. Sí, sí, se va puesto sintético. Ya lo tienen dominado. Y bueno, por lo menos, la pelota pica mejor. Sí, sí, la primera vez que entré a esa cancha, dije, me picaba la pelota y me iba a dos metros para el otro lado, pero no me la demoré plata. Y bueno, pero también se puede jugar. Sí, se puede jugar hasta en el potrero, en todos lados se puede jugar. Sí, la cosa es divertirse jugar. Yo con divertirme y pasarla bien, yo perfecto. Bueno, saludos a tus viejos y te paso con Mati. Vale, dale. Francho, Francho, de otro ratito vas a hablar de vuelta y vamos a pegar otra vueltina con todos los compañeros. Hablando de potrero, ¿qué es el potrero para vos? Cancha de pozo y agua, tierra, todo. Sí, y ahí hay que jugar bien al fútbol, ¿no? Sí, acá o juegas bien o a otro club, no sé. Sí, hablando de potrero, ¿querés que te pase con Mati Castillo? ¿Querés que tiene potrero? Para jugar en el potrero hay que jugar bien, ¿eh? ¿Querés que te pase con Mati Castillo? Sí, potrero y calidad a esa hora. Bueno, vos le diste un 10, ¿eh? A ver, te dejo con Mati, dale. ¿Qué haces, Francho? ¿Cómo andás? ¿Bien, y vos? Bien, acá, andando. ¿Cuántos goles hiciste en el Real? Ah, de 12 a 4 en 20 partidos, lo que pasa es, eso, aquí la vamos a meter, jugándole acá. ¿Te acostumbraste ya a la cancha? Ah, me acostumbré, sí. Sí, es la mejor cancha, una de las mejores canchas que tengo, por la cual, y si no me acostumbo... Y vamos con Tomás Jurios. ¿Querés hablar con Tomás? Ahí lo tenemos a Tomi, dale, que te lo voy a pasar ahí. Hola, Fran. ¿Cómo andás? Todo bien, vos. Miren, acá andamos. Está bien. ¿Qué cuenta la familia todo? Verano, con un calor bárbaro. ¿Estás viendo de no quemarme? ¿De no quemarme? No, me quemo o me muero, no, ya no puedo hacer nada. Sí, y allá, ¿cómo anda el frío, la gripe? Todo mal. Che, nadie pregunta por las gallegas, eso me interesa, me... ¿Qué tal? ¿Son lindas las galleguitas? ¿Le preguntaste? Sí, hay un par, un par que se salva, nada, hay algo por ahí. ¿Un par nada más? Ya le había preguntado a la mamá. Un par, sí, las secras son feas, feas, feas de nacimiento. ¿Son feas? No, sí, son feas. ¿Son cejudas como los hombres, no? Sí, uniceja, hice las cejas juntas. Unicex, son, me encantó, unicex. Bien, Tommy, dale, seguí hablando con... Francho, seguí hablando con Tommy. ¿La de tu edad o la de... o la... o todas? Desde bebes hasta 50 años, todas. Queda Gastón Caputo, eh, está bien ahí. Gastón, mirá, se trajo los colores de cadet, eh, la roja, blanca y azul. Ahí te saluda, Gastón. Hola, Francho. ¿Cómo vas, sí? ¿Cómo andás? Bien, acá andamos, ¿vos allá? Acá todo bien, cuidándome de la gripe. Y si vamos a un lado de arquero, de la valla, con el número uno, máxima seguridad para Facundo Gambina, que te saluda. Ahí está, dale. Hola, Fran, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, acá andamos, cuidándome de la gripe. ¿Está con frío ahí? Sí, hace frío acá. ¿Cuidando el arco ahí, con la uno? Sí. Acá... Sí, vamos a ver, ahí al embajador del arco. Sí.